Música 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 La Bologna era de sabiduría. Colombia, tierra que guía, tiempo de paz, que alegría Cantemos, cantemos todos, tiempo de paz, que alegría Vivimos y viviremos, a nuestra patria venida Los sueños es una oración, es un canto de la vida Los sueños es una oración, es un canto de la vida Cantando, cantando, yo viviré Cantando, cantando, yo viviré ¡Oye! ¡Oye! ¡Eso es! ¡Gracias! 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 Comprimos adicionando a Colombia que es la Colombia y haciendo un tour por América Latina ¡Voga! 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 Colombia, Colombia, Colombia Colombia, 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 Colombia Un aplauso para el Gerardo Sofía Gracias por ver el video